Este programa es categoría cultura, ciencia y educación, totalmente bueno. Bienvenidos al mejor programa de la tarde, Pauta en Radio TV, dirigido por Diana Martans, en compañía de los periodistas Gina Buendía y Hugo Santaromila. Iniciamos ya. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Pauta en Radio. Hoy es lunes, lunes 26, es más, es el último lunes del mes de enero. Se ha pasado volando este año. Bueno, nosotros aquí, como todos los lunes, llevándoles un programa súper, súper diferente. Un programa cargado de cosas nuevas. Todos vamos a aprender como todos los lunes. Así que bienvenidos a esa audiencia de Canal 5 y por supuesto a nuestros oyentes de Omega Estéreo 107.3. Así que los saluda su amiga Diana Martans en compañía de Gina Buendía. Saludos, feliz lunes a todos. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Nosotros ya estamos listos para empezar con mucho ánimo esta semana de trabajo. Y hoy en Pauta en Radio TV con un tema súper interesante. La mitad cuenta. Oye, y mucho, y ya van a saber por qué. Hugo, Hugo Santaromita. Hola, hola Diana, hola amigos. Y la otra mitad cuenta también. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cita acá en Pauta en Radio. Buenas tardes. Este programa tiene sello de equidad, señores. Vamos a saber más adelante de qué estamos hablando. Hemos invitado para el día de hoy a Liriola Leutó. Liriola Leutó es una abogada de familia, especialista en género y desarrollo. Es además la nueva directora del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU. Y está aquí con nosotros. Vamos a hablar de muchos temas vinculados a la mujer. Pero vamos con la primera pregunta. Liriola, bienvenida a Pauta en Radio. Estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy. Muchas bienvenidas. Bienvenida, ¿cómo estás? Una mujer con una tremenda, tremenda experiencia profesional. Y la verdad es que estoy segura que ese paso de Liriola por el INAMU va a dejar huellas muy profundas. Pero la primera pregunta es, INAMU, ¿cuál es la misión que tiene este instituto? Que hasta donde sé, era primero una dirección adscrita al Ministerio de Desarrollo Social y mediante la Ley 71 del diciembre del 2008 pasa a ser un instituto autónomo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todas y a todos. Lo primero es que invitarles a utilizar el lenguaje no sexista. Los y las parece un tema de niños y de niñas, pero es el lenguaje que visibiliza a las mujeres y no hablamos desde una visión androcéntrica de los hombres cuando decimos las. Y es un esfuerzo que hay que hacer porque uno no está acostumbrado ni acostumbrada a hablar de los y las. Eso es lo primero que hace el Instituto Nacional de la Mujer. Como ente rector de las políticas públicas de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, debe coordinar el Instituto Nacional de la Mujer, todas las acciones con las entidades públicas y privadas que tengan a bien adelantar la condición y el mejoramiento de las mujeres de nuestro país. Básicamente es eso. Bueno, esto, gracias Liriola. La primera pregunta que yo quiero hacerle a usted es, ¿vivimos en una cultura machista? Sí, en una cultura machista y en una cultura violenta. Lo tengo que decir, y eso da cuenta de los muchos casos de violencia doméstica que se tramitan en las fiscalías especializadas en asuntos de familia y el menor, en Panamá y en el resto del país. El delito de violencia doméstica es el segundo delito mayormente investigado, digamos. Así que eso dice que no nos estamos relacionando bien hombres y mujeres en nuestro país y que hay un componente de violencia de muchas manifestaciones, pero básicamente la psicológica, que es la que no se puede lograr demostrar siempre, y también un componente de violencia física que termine en muerte, ¿no?, de mujeres como las que estamos viendo. Sí, prácticamente nosotros sabemos que este es un mundo que se deja llevar por el tema de la percepción. Y había una percepción de lo que era el trabajo del Instituto Nacional de la Mujer, con el tema de los femicidios o de las investigaciones, o de protección a la mujer maltratada. ¿Realmente es en base a eso o es una mala percepción? Sí, yo creo que del todo no es una mala percepción. Lo que sí es que nosotras en el Instituto, y el Instituto como tal, no es un ente de investigación, para eso está el Ministerio Público. O sea que cuando muere una mujer lo lamentamos, lo denunciamos profundamente, pero no entramos en la investigación per se, porque eso es materia del Ministerio Público. También hay una percepción equivocada de que el Instituto Nacional de la Mujer tiene que ver con todos los temas de las mujeres en Panamá, y no es así. Por ejemplo, el tema de salud lo atiende el Ministerio de Salud. ¿Qué hace el Instituto? Coordina acciones tendientes a fortalecer, a apoyar, a enriquecer el trabajo del Ministerio de Salud. Tema de educación, por supuesto que tenemos incidencia, pero no es un tema propiamente tal del Instituto Nacional de la Mujer. Por eso dije que el Instituto Nacional de la Mujer es un espacio rector, coordinador de las acciones y las políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres en este país. Es verdad que tenemos presencia en muchos espacios gubernamentales, pero a nivel de coordinación y articulación técnica, porque contamos con el recurso técnico capacitado para ello. Ahora, licenciada, ¿qué ha pasado luego de que fuera sancionada la ley 82 en 2013? ¿Cómo está la situación hoy en día? Porque las cifras que se manejan hablan de que un 30% de la mayoría de los femicidios ocurren en niñas y adolescentes. Entonces es una cifra realmente alarmante lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado entonces desde el momento en que se sancionó esa ley? ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, puedo decirles que el Comité Nacional contra la Violencia a las Mujeres, el CONVIMU, que está conformado por 14 instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, finalmente fue aprobado. Ese era el primer paso. Ahora estamos en el tema de la reglamentación de la ley 82, pero con reglamentación o sin ella las mujeres se iban muriendo. Estuvimos, hemos tenido un enero muy fuerte, muy alarmante, de mucha muerte de mujeres. Y bueno, las mujeres mueren y no todas las muertes de las mujeres son femicidios, eso hay que decirlo. Por eso hay que esperar la investigación, por eso hay que esperar que el Ministerio Público se pronuncie y diga, bueno, si fue un femicidio o no fue un femicidio, pero al final las víctimas son mujeres. Entonces, yo creo que es un tema que nos debe llamar a la reflexión, porque esto es como el cáncer. Tú no sabes qué mujer de tu familia está padeciendo violencia. Hasta que no se atreva a hablar, hasta que no se atreva a denunciar, hasta que no encuentre una red de apoyo, esta mujer va a sufrir violencia intramuros. Entonces, es muy fuerte porque cuando tú ves la estadística y los hombres dicen, bueno, pero también los hombres somos maltratados. Bueno, yo lo que le puedo decir a los hombres es que pongan sus denuncias, que se atrevan a pasar toda la ruta crítica que pasa una mujer de repetir una y otra vez su historia lamentable, dramática, triste, que los sobrevivientes, que las sobrevivientes tengan que decir, murió mi mamá, murió mi abuela, mataron a mi hermana. ¿Me explico? Entonces, cuando tú atiendes estos casos, por ejemplo, en mi práctica privada, que he visto muchos casos, y como esto no tiene ni distingue clase social, ni etnia, ni nivel académico, esto pasa en todos los estratos de nuestro país. Cuando tú ves a una mujer que te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir más en violencia, pero, ¿qué hago? Entonces, tú no le puedes decir, porque la ley es fría, ¿no? Entonces, tú no le puedes decir, denúncialo. Entonces, te dice, pero eso es agotador. Sí, es verdad. Claro que es desgastante. Sí, es verdad. Yo no las voy a engañar. El tema es que si no lo haces y te mata, la persona que te ha prometido que te va a matar y cree lo que de 1 a 10 te va a matar, no será hoy, pero él te va a matar. ¿Me explico? Exacto. Él te va a matar porque esa es su meta. Entonces, peor es... Esperarás que sea tarde. Peor es que no hayas denunciado y peor es que esto quede así como quién la mató. Uno puede tener el indicio y qué sé yo. Entonces, también hay un tema de estereotipos, de crímenes pasionales. Nadie que mata. Y contestando tu pregunta, Hugo, en el tema del femicidio, hay saña. Si tú lees los periódicos, tú identificas una muerte de femicidio cuando hay saña. Cuando hay ese deseo de 20 puñaladas, de balazos en la cara, a la que quemaron en chorrera. ¿La recuerdas? Sí, horrible. O sea, quién que quiere mata a nadie, menos de esa manera. Bueno, aquí tenemos precisamente, no sé si el señor director puede acercar la cámara, dos titulares que yo creo que de alguna manera ilustran bastante bien lo que dice la licenciada Leotó. Aquí tenemos uno que dice, le dio filo en vez de amor. Así es. Y aquí tenemos otro que dice, hombre mata a su mujer en Aguaduce, malditos celos. Entonces, yo creo que eso es un poco de lo que está hablando la licenciada Leotó. Aparte de que hay un tema de lenguaje en los medios de comunicación. Así es. Ese ya es otro tema. Pero además esta mujer última que muere ya estaba separada. Ese es otro elemento que yo creo que deben, que debemos todos y todas ver siempre cuando hay una muerte de una mujer. Que esperamos no sean más las muertas. O sea, no tenemos, no hemos terminado el mes de enero y ya llevamos más de seis mujeres muertas. O sea, que ha habido un incremento. Claro que sí, claro que sí. Y además de eso... Con todo y la ley 82 que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer. La ley no está reglamentada. O sea que la Fiscalía de Femicidio y la Fiscalía que investiga en este delito deben atender un protocolo especial de atención para la investigación. Yo tengo que decir que el Ministerio Público, tengo que decirlo, siempre ha estado en apoyo a las mujeres de este país. Las dos leyes que tenemos de violencia... Primero la de violencia doméstica, el año 1995. La presenta el procurador ese entonces, el señor Valdés. Y ahora la ley 82 la presenta la procuradora que acaba de salir a Nabel. O sea que juntamos con un Ministerio Público comprometido hasta donde su presupuesto da. Porque eso también tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Y bueno, la ley sola no va, no va a cambiar, no va a impedir que mueran las mujeres. Porque es un tema cultural. Yo sé que tenemos que irnos al cambio. No tenemos que ir al cambio y dejándolo en ese punto. Entonces me gustaría cuando regresemos, licenciada, que hablemos de qué hacer. Porque hay un tema de campañas ante la opinión pública, ante la sociedad que yo me imagino que se puede hacer de manera interdisciplinaria. Podemos analizar esos puntos cuando regresemos. Y también yo creo que sería interesante sobre esa misma línea que habla Gina, el tema de ver cuánto es el presupuesto con el que cuenta el INAMU para poder desarrollar todos los planes que podría hacer esto. Yo estoy segura que no tienen mucho dinero. Así que vamos a ver si ahora que regresamos del cambio, empezamos por lo menos una campaña para promover, para que se aumente el presupuesto del INAMU. Así que no se vayan que ya venimos con más de Pauta en Radio. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. Al ritmo de las estrellas con sabor local. Los viernes a las 7 de la noche y su retransmisión los sábados a las 6 y media de la tarde. Aquí en Canal 5, totalmente bueno. 409 le da una mano en la cocina para que elimine todas esas manchas. Solo rocíe y limpie. 409, búsquelo en todas sus presentaciones. Gran Festival de Refrigeradoras Inverter en Raenco. Refrigeradora Inverter 10 pies cúbicos, 489 y 12 pies, 659. Refrigeradora bajo consumo energético, 11 pies cúbicos, 429 y 15 pies, 639. Llévatela con el 56 de Raenco. La llegada de un nuevo miembro en la familia es un evento que marca nuestras vidas. Ven con tu familia y celebremos juntos esta ocasión en la Feria del Bebé. Del 6 al 8 de febrero en Atlapa, a partir de las 12 de mediodía. Charlas con renombrados especialistas en salud y maternidad. Competencias de gateo, casting a bebés fotogénicos y más de 200 empresas con productos para ti y tu bebé. Este evento llega gracias a... Vallas, naranjas, limones, carnes rojas, mariscos, comidas curativas. Para preparar crujientes rodajas de verdura, debes cubrir las rodajas con aceite de oliva, condimentar con pimentón o hierbas, por ejemplo, y luego llevarlas al horno 8 minutos. La cocción en horno reduce las vitaminas en algunas verduras, pero en las zanahorias las incrementa. En las zanahorias crudas, algunas vitaminas quedan atrapadas dentro de las células. Al azarlas, se liberan. Para tu salud, no dejes de ver Mundo Discovery. En tus noches del conocimiento. De lunes a jueves, a las 7 de la noche. De lunes a jueves, tienes una cita a las 7 de la noche, con nuestras noches del conocimiento. Los mejores documentales, programas de animales, Mundo Futuro, Huellas de la Historia y demás información, la podrás encontrar solo aquí, en FETV, un canal totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Usted puede participar de este programa, puede preguntarle a la licenciada Leutó a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Diana Martans. También tenemos arroba La Buendía 25 y arroba Hugo Santaromita. Así es que participe, cualquier pregunta que tenga, pues aquí la licenciada Leutó, si está en sus posibilidades, se la va a responder. Bueno, en el cambio anterior dejamos planteado sobre la mesa un tema que Gina quería saber sobre las campañas. Exacto, ¿qué hacer si existe una ley, si hay un trabajo que se está haciendo en tema de investigación, si el Instituto Nacional de la Mujer también está haciendo un trabajo importante? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder llegar a esa población que es a las finales? Una, la población en parte del tema de la mujer que tiene que hablar, y dos, también hay que educar a los hombres. Sí, yo estoy convencida que como es un tema cultural, a nivel cultural también hay que tratarlo. Y estamos empeñadas o aspiramos en la gestión del presidente Juan Carlos Varela Rodríguez a afectar la malla curricular de este país. Entonces, hay que recuperar, sí, valores, pero también hay que recuperar la forma de convivir. Y eso es como cuando te enseñan inglés desde, tú sabes, desde niño, ¿no? Desde niña. Entonces, no sabemos cómo se llama la asignatura, pero tiene que ver con género, tiene que ver con cultura de paz, una asignatura que vuelva a los niños y a las niñas a repensar y a reflexionar sobre que todos y todas somos iguales, que solo somos diferentes a nivel del sexo, que es lo que puede hacer un hombre, lo que puede hacer una mujer, en términos de capacidades profesionales, académicas. ¿Me explico? Entonces, lo que te limita eres tú misma, eres tú misma. Entonces, afectar esa malla curricular va a producir cambios. Cambios que no se van a ver a cinco años ni a diez años, pero a lo mejor...